Hola, chicos, ¿cómo estamos? Hola, 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 hola. Aquí estamos. Duo se viene. ¿Hola? Imagina. Sí, te estoy durando. Bro, increíble. Me he hecho una partida hoy, Oscar. Siete rondas de la partida. Mi reina ha instacogido la Spike y se ha quedado en base AFK con la Spike, dando saltos. Eso te acaba de pasar ahora. La primera partida del día. Tres chicos, tres chicos. Lo tengo que motear en los juegos. Vamos a jugar al lado. Estoy pensando, estoy pensando. Oh, uno más. Dos más, dos más, dos más. Onside. Dos más. Ok, bro. Uno por uno. Nice. Detente, detente. Ampliado, ampliado. Oh, man. Aside from SB, no one's left. Vamos. Alguien va. Spike planta. Aga, 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 aga. Aga, aga, aga. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es un buen man. Close, T4. Hasta luego. I'm reloading, I'm reloading. Solo queda un fugazo. No. No. Hasta luego. Hasta luego. Oh, joder. He me oído. Oh, no. Go. Oh, no. Care B again. B again, yeah. Yeah. Can you play retake B and I have ult? Sí, hace mucho tiempo No, no, no Vean lo que piensan, Jett Jett, push CT PUSH CT No más PUSH Tres pavos No tengo wingman Un pack Un pack Solo queda un jugador Fusado, está bien Qué bueno Nice Qué bueno Massive round Massive round Vienen, vienen Vienen, vienen Vienen, vienen ¿Están en el lado? Sí, están en el lado ya, chicos Sí, están en el lado ya Un cerca de ti, Grace Explosivos colocados No, 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 no Right side, right side Right side Don't fight up, no, no No, no, no I'm tagging him Un ataque Sí, caz , estoy placko Wait, wait, i'm placko Why, why, why Why, why, why F millimeters No, no Flame, blame ¡Lote! ¡Lote! 2, 2, 1 Solo 1 HP ¡Lote! 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 Pero no entran marcas. Hay dos en medio. Creo que hay uno shifteando. ¿Bueno? ¡Lote! 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 ¡No hay nadie! ¡Lote! 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 Voy con nosotros, Main. ¡Renada! ¡Lote! 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 ¡Pamor! ¡Lote! ¡Lote! No veo ninguno de mí. No me llamo, no me llamo Recargando No, 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 no me llamo Espera, espera, va a ir No, no, vamos a ir C-c-c-c C-c-c-c Ok, 1-c-c Me llamo 1 maquem 2 maquem ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Solo queda un jugador! Bueno, buena ronda de la Jett, la verdad. Jettén, close. ¡Jeretza! ¡Uff! ¡Un enemigo remaining! ¿No había balón, no? ¡Hombre, cabrón! ¿Tú no crees que yo he mejorado mucho, tío? ¡Los atacantes ganan! Sí, sí, me he mejorado muchas. Tío, que te rías, tío, me ofende. No, no. No, no, no. Es que eres un troll de locos. O sea, te digo buen tal y ya. ¿No crees que he mejorado mucho? O sea… Yo voy a decir un facto, ¿vale? Creo que nuestras watch parties son muy buenas porque mezclamos muchas cosas, pero hay una cosa muy importante, que es que tú eres un celebrito y analizas muy bien las partidas. Y se aprende mucho de ti viendo Valorant, tío. O sea, yo fuera coña he aprendido mucho este año. Ah, dices de gameplay que has mejorado por escuchar tips y cosas así. Escuchar, ver… Claro, sí, sí, sí. No, y a ver, y jugar, claro. Aplicándolo al juego. También me aprendí un montón de lineups para acompañar el gameplay y eso también se nota a veces. Muchas gracias, tío. No, pero el gracias ese, tío, ahora me hace sentir raro, tío. Demon 1 en Leviathan. Sí, sí, es loco, eh. En verdad tienen un equipazo, eh. ¿Viste el vídeo? El vídeo… es raro, eh. Me parece que el vídeo debería ser en inglés cuando tienes cuatro jugadores extranjeros y puedes pillar mucha fanbase de fuera, tío. En mi opinión, eh. Estoy de acuerdo. En verdad, sí. O sea, ya que vas a hacer un equipo internacional, conviértete en un club internacional mundial. Es muy raro hacerlo en español. Ya, y lo podrías haber hecho con los players también. Con alguno que tengas por ahí, con Com o algo. Si no, es verdad. Oscar, 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 Oscar. Mira qué mapa es. Hostia. Oh. Y me acuerdo de todo, eh. Me acuerdo del gelato, del colibrí… Me acuerdo de todo. O sea, yo no digo que esté mal el… que lo hagan en español. Yo digo que se pierde una oportunidad de internacionalizarse mucho más y que el equipo crezca. Ya está. Solo digo eso. Es que os lo tomáis súper a lo personal, eh. Cada vez que hablo de Leviathan, joder, loco. Pues no tengo ningún problema con Leviathan. O sea. No tengo ningún problema con Leviathan. O sea. No esta jugando nadie en saiz creo, eh. Ha tirado desde marco. Casi,asi,asi,asi,asi. Casi,asi,asi. ¿Tengo una HP? Te tengo una HP. Te tengo una HP. Me di cuenta de Zebra. Te tengo una HP. Ah. Te tengo más. Te tengo más. Te tengo más, te tengo más. No puedo, no puedo. No puedo. Gracias por señoritarme en inglés. Vaya bala me da Vaya rondón de la killjoy Espera, no podemos No podemos Tengo un drone también Mira donde la killjoy está Mira, mira, debemos ir a M-In ahora ¿No? Minus 48 Queda un enemigo Que buena Que bomba Voy a ir a M-In ahora Voy a ir a M-In ahora ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No sé, alguien está jugando Sí, sí, sí Voy a ir a M-In. 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 Solo queda un jugador ¿Por qué se la juega? ¿Por qué se la juega? Una atrás. Y creo que hay otro market. Sí, otro va en el... No hay una B-Main. Voy a ir B-Main, ¿vale? Una gana histórica. Tío, ¿quién es la Killjoy del otro equipo? Hay dos... Dos pizza. Espera por la Killjoy. No tiene dos. Se acabó. Mira, mira, mira. ¿Lo estás viendo, Star? ¿Lo estás viendo? Yo ya... Yo lo veo muy rápido. Este pavo, te lo digo, ¿eh? Lleva a Wallhack, ¿eh? Creo que lleva a Wallhack. Estoy instaando. Me gusta... Me gusta jugar doble Duelista en Ranked. Porque el Anion te insta-tradea todo, loco. Espera, no te matas, no te matas. Ah, ok. Sí, yo pensé que no te matas. Puedo esconder. Puedo esconder. Cuando salte una pique. Creo que... ¡Venga, un enemigo! ¡Venga, un enemigo! ¡No! ¡Venga, un ataque! ¡Venga, un ataque! ¡Venga, un ataque! No, no, no. No lleva ni de coña. ¿Ya? Os aseguro... De que yo creo que lleva. ¡A la cima de él! ¡A la cima de él! Eso es muy divertido. ¡Solo queda un juego! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡DUX es realmente increíble! ¡Oh, tu mierda! ¡Vicom's back out! ¡Lo ha visto! ¡En el radar lo han tenido que ver! ¡En el radar lo han tenido que ver! ¡Sí, sí! ¡Lo han visto seguro en el radar! ¡Le van a salir ahora! ¡Mira! ¿Nos Killjoy? Creo que tiene Wallhack. ¡Joder, tío! No quería decirlo, pero es un pibe al que pagaba, tío. ¿Por qué piensas eso? Porque lo he visto dos rounds, y él siempre toma timings cuando no hay nadie, y está disparando a gente por la pique. Está el Soba en Heaven, eh. Creo que no hay nadie en Side. A lo mejor se ha tirado ahora. Sí, claro. Está en Side en Greenbox. Está en Greenbox todavía. Puede estar bajo Heaven, ¿no? Se mata. Puede estar bajo. Solo queda un jugador. Aunque ça queda sympa. No me queda todo este. Solo queda un jugador. Solo queda un enemigo. Ahora toca a mí. Oh look. No hasinations. I'm shot, I'm shot Yep, go flash Left side, deep in the garden 1-1 Opening door, we can hide this You can break it Wait, wait, wait Something I'm shot I'm shot I'm shot I'm shot I'm shot You can go back You can go back You can go back It's B, it's B It's B It's B It's B Not out, not out Oh, one side, one side Three out Lo he visto tardísimo, mi flecha Solo que voz Spike soldado en B Lo he visto tardísimo, mi flecha Qué locura Ah, qué pena Aquí el arro era... Era bueno Diana One shot No Atrae Flank, I'm flank Wait I have a goddamn Spike plantada F*** Auf Wiedersehen Queda un enemigo Solo queda un jugador Seguro No, 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 no That's right Lleva un wallhack Lleva un wallhack Lleva un wallhack este pibe, chicos No lo podéis sacar ni marginadores Sí O sea Se pushea todo Nada más empezar la ronda Y va por la espalda Sí O sea, está jugando como un cargado Básicamente Puede tirarme flecha Está androneo Le quita el drone B, B, B Hay otra más They are going mid to take weapons They are going mid to take weapons Yes They are all there One more mid They can go short They can go short He dashed, I don't know where I'm 5 HP Mark it! Mark it! Mark it! Mark it! Un enemigo Alright Alright Good goal of the market Entra, right? Latira Okay Yo, one scat Latira, huh? I'm sorry, I trolled you so hard I don't know I got my I think we can hold this still I think we can hold this still It's cash short, it's cash short It's cash short Is that the guy that killed you B? Ah, okay Follow We're in We're in We're in Then we're out Okay They went out They went out to mid We're running way, running way maybe Do you have a Utah cruiser? Like a 1 bot? Yeah, if you put it main Maybe No, I don't have it I'm hitting the door Puedes destruir esa zona. Déjame destruir esa zona. Viste a un enemigo. En el cielo. 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 Puedes destruirlo. Puedes destruirlo. Puedes destruirlo. Puedes destruirlo. Tiene wallhack 100%. Se ha hecho el loco ahí. No pone ni una setup. No, no, no. Me juego con los dos brazos a que lleva wallhack, chicos. Estoy 100% seguro. Y B. Mark it, Mark it, behind you. Killjoy. Behind you, killjoy. Behind you, killjoy. One pitch up. ¿Cómo morir por el resto? Ah, qué bueno. Counter all time. Me voy a jugar, me voy a comer la ultima. No, 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 no. No, 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 no. Uf, casi me da. Oh, wait, thanks. No, 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 no. Air force, air force. Ah, both men, both men. Uy, me he equivocado. ¿Cómo? Jajajaja, me ha cargadísimo. Ahora que lo voy a ver. Te tiro una main, bro. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Bro, that off is so good, man. Yeah, he's the best one. You are excellent players, man. Killjoy, man. Have you thought about competing? I think you have high skill. 4,000 elo phase, like, it's just natural talent, you know? Natural talent? Yeah. What kind of weed do you smoke? Maybe it's the product, you know? I smoke THCA. 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 Oh. I'm dead. I don't know. I'm dead. I'm dead, I'm dead. I'm dead, I'm dead. I'm dead. It's falling. The arrow is good, right? Coming back, coming back. Coming back. It's good. I'm falling down, is He Great. No, no, no. I'm dead.. It's fine, right? No, no, aquí va, un wallhack de locos. Killjoy, gracias por querer. Gracias por los cheats, bro. Si es de los 300, ese es un clan muy importante. Hicieron una película de ellos. Pero que lleva un wallhack loco, eh. 80-31, 1.5 de KDR, que locura. ¡Qué locura, cabrón! 1.5 de KDR, 80-31. Y lleva jugando desde el episodio 5. Qué puto show. Pero hay muchos más cheetos ahora, eh. Sí, sí, sí. Lleva tres episodios sin jugar. Y el pibe es, pues bueno, casi radiant. Está en 500 puntos, creo, eh. Ah, no lo pone, lo tiene oculto. Cabrón.